¡Hola a todos! Bienvenidos a Don Bingo Recargado, que este año viene con muchísimos más premios, hasta 8 millones en bonos de compra. Y recuerden que vamos a estar jugando también un binguito para que más gente en la familia pueda ganar. Así que muy atentos con el gran bingo, el único gran bingo de la televisión antioqueña, Don Bingo Recargado. ¡Listos para jugar! Y para darle legalidad y transparencia a nuestro juego a Don Bingo Recargado, queremos presentarles a ustedes las autoridades respectivas. Estamos preparados para jugar. Recuerden que hoy vamos a estar jugando con un binguito y las tablas que participan el día de hoy fueron entregadas a ustedes entre el 1 y el 9 de febrero por nuestro sistema. Tablas que se les otorga a ustedes gratis por la compra de cualquiera de los juegos de suerte de azar. Así que, ¡listos! ¡Domingo Recargado! B-06 O-69 O-64 N-37 N-38 O-72 G-46 I-27 G-48 G-48 N-44 N-36 I-29 G-47 I-23 O-63 I-30 G-50 G-50 B-15 Ya empezamos a llenar algunas de estas casillas. Atentos. N-43 I-20 G-59 I-29 I-16 I-16 G-55 G-55 N-33 O-66 O-66 B-13 O-73 B-03 O-73 O-73 N-35 I-26 O-7 O-68 O-62 Estamos cerca del binguito. Recuerden que es la letra G. G-56 O-61 B-02 B-9 G-49 G-49 N-32 B-4 Pinguito con la letra G. I-28 B-08 I-24 N-41 N-45 O-71 G-57 G-51 I-25 Domingo recargado Domingo recargado Giovanni Andrés Salazar Hurtado Es el ganador de 6 millones en bonos de compra. Felicitaciones. Rosa de la Trinidad Sánchez Senao es la ganadora del binguito que juega con la letra G. Felicitaciones para ella también. 2 millones en bonos de compra. Fuera de cámaras y con la supervisión de nuestras autoridades, hemos jugado las tablas correspondientes a nuestros vendedores. El día de hoy la ganadora es Jessica Lorena Galeano Dolguín. Sigue vendiendo. Muchas gracias por jugar. Muy bien, gracias por jugar con nosotros. Recuerden que si el día de hoy no ganaron, ustedes van a llenar en el dorso de sus tabletas de domingo recargado. Sus datos personales los van a entregar en los puntos de venta de gana y van a poder participar en la entrega de una de las 10 tabletas electrónicas que tenemos para ustedes. Recuerden nuestra cita faltando 5 para las 5 el próximo domingo con domingo recargado en este espacio millonario. ¡Chau!